Tengo demasiado estrés porque son demasiadas cosas que tengo que hacer. Entonces te llenas de ansiedad y no sabes por dónde empezar. ¿Qué son las redes sociales? Algo que te hace olvidarte de eso. La respuesta de tu mente es oye, déjame salirme de este círculo de estrés en el que estoy en este momento para tener dopamina y distraerme de eso. ¿Sabes? Le empiezas a dar y te distraes y a ti se te olvida que tienes las 75 cosas que tenías que hacer ese día y todas las tenías que terminar ese día. Pasaste una hora ahí metido y te sales y todo eso vuelve y ahora vuelve peor porque ahora perdiste una hora. ¿Alguna vez has pensado en desinstalar las redes sociales? Bueno, hoy te voy a presentar a Félix Cipriani, que ya ha venido varias veces acá al podcast, pero lo hizo. Ya tiene tres semanas sin las redes sociales. Toda su reflexión, todo lo que ha pasado y lo que va a hacer ahora, te lo vamos a comentar aquí en este episodio. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y no te despegues que te vamos a comentar todo aquí en Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. ¡Bienvenidos! A este nuevo episodio de Coffee Power. Buenas. Comunidad, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo. Aquí estamos representando Venezuela. ¿Qué más, Félix? Todo muy bien. Todo muy bien. Gracias a Dios. Esta semana ha sido genial para mí. Sí. Súper. Bueno, yo tenía esta conversación pendiente contigo. La evité. Félix y yo nos veíamos en ciertos sitios y me quería contar lo que le pensé y decía, no me cuentes nada. No me cuentes nada. Espera que esto terminemos y nos sentemos y vamos a grabar un episodio sobre esto. Sí, llegó el momento. Totalmente, totalmente. Es que sí, es una experiencia. Es una experiencia todo esto de las redes sociales. Sí, que muchas personas quizás quisieran hacerlo y no se atrevan. Otros tienen la curiosidad a ver si se atreven. Exactamente. Y bueno, yo quiero que desde tu opinión, porque este es un podcast, este episodio va a ser desde la opinión de Félix. Esto no quiere decir que esto es lo que tengan que hacer ustedes, chicos. Exacto. Y chicas. Esto es algo muy personal de cada quien. También mucha gente trabaja con redes, entonces no pueden del todo desconectarse, ¿no? Entonces es importante que entiendan que esto no es ninguna recomendación ni récipe médico, por así decirlo. Aquí lo importante es que Félix es un DevOps, ¿no? Él es un DevOps, trabaja en una compañía de tecnología, sus retos día a día son solucionar problemas tecnológicos y tomó esta decisión. Exacto. ¿Cuándo la tomaste? Mira, empezó todo por el hecho de estar trabajando desde casa, ¿sabes? Que con la pandemia a todos nos tocó irnos a cada quien para su casa. Entonces, yo creo que el ámbito social de estar pegado en el celular cuando tú estás rodeado de gente y todos están trabajando no pega tanto porque tú estás en la oficina, como que hay más formalidad, entonces tú dices como que bueno, no voy a estar pegado hoy en el celular todo el tiempo y mi jefe está ahí, ¿sabes? O sea, todo el mundo me está viendo que estoy, ¿sabes? No estoy trabajando, estoy en el celular metido. Y broma, pero te vas para la casa, estás tú solo y nadie te está viendo. Si no tienes como ese ambiente juzgador. Exacto, ese ambiente juzgador y la mente es muy inquieta, hermano. La mente es muy inquieta, uno está ahí como que en su cosa pero de repente, bueno, el trabajo está aburrido hoy o no está tan ocupado o lo que sea y pum, te empiezas a meter en social media, social media, social media, se te da la mano sola y todo, ¿sabes? Como que vas a buscar tal vez una información en el celular rapidito porque en el celular a lo mejor la página está bloqueada, por lo menos en mi empresa, YouTube está bloqueado, entonces si yo necesito ver un tutorial o algo, lo tengo que buscar en mi dispositivo personal. Entonces, iba a ser eso pero entonces de repente ya pum, abrí Instagram y vi cuatro o cinco videos y ahí me quedé pegado de repente diez minutos, uy, pónchale, verdad que estoy otra vez aquí trabajando, entonces, mira, pasó bastante tiempo en que estaba en ese proceso de que, pónchale, las redes me están distrayendo. Es que eso me ha pasado a mí incluso, o sea, yo de repente estoy en una reunión y de repente volteo y tengo el celular y me puse, me llegó una notificación, me metí y yo me digo como que, ¿qué hago yo aquí? Exacto. Y tengo diez cosas que hacer todavía, ¿sabes? Que no las he hecho. Tienes completo el foco de lo que estabas haciendo. Así mismo. Entonces, como que yo, ahora tenía ya tiempo en eso, o sea, me aguar a eso. Pegándome, me estaba pegando ya, o sea, me estaba afectando realmente. Yo sentía que sí, de verdad, perdía bastante tiempo y que no lograba realmente enfocarme en el trabajo y dije, bueno, ¿sabes qué? Tenía unas vacaciones por venir, me tomé un break, lo pensé y al regresar de mis vacaciones dije, voy a desintalar las redes. Al llegar de las vacaciones. Al llegar de las vacaciones y voy a desintalar las redes para ver cómo me va sin redes sociales y me puedo realmente volver a enfocar en lo que yo hago, sin tantas distracciones. Y de verdad que, bueno, desde el momento que lo hice ha sido como que todo un viaje, ¿no? Todo un viaje. Todo un viaje. Es el viaje que quiero que nos cuentes. Toda una experiencia, realmente. Y antes que nos cuentes eso, Félix, me encantaría saber la opinión de ustedes, lo que nos están escuchando, lo que nos están viendo. Si alguna vez han pensado en eso, en desinstalar las redes sociales o en darse un break, en darse un break de las redes sociales y si lo han hecho, ¿por qué lo han hecho? ¿En qué creen que las redes sociales, cuando hablo de redes sociales, todo? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, incluso LinkedIn. Sí. Incluso LinkedIn. A veces tú estás en LinkedIn y sabes, y te pones a leer noticias. Dependiendo también de quién sigas y la comunidad de seguidores que tienes, ¿no? Todo eso te afecta, obviamente. Entonces, depende de cuáles son las que más te atraen, porque no todo el mundo está atraído a las mismas redes sociales, obviamente. Entonces, como que todas las redes tienen su target y todos sus target tienen su nivel de adicción, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, Félix, ¿cuándo lo hiciste? Lo hice hace ya tres semanas que no tengo redes y de verdad que para mí cambió muchas cosas. O sea, sobre todo la parte del enfoque, o sea, el enfocarme y terminar una tarea a tiempo, porque fíjate, una de las cosas que yo me di cuenta que me pasaba mucho era que te sientes en la computadora a empezar a trabajar y no sé, ya en el cargo que yo tengo, que tengo personal bajo mi cargo también, la lista de cosas que tengo que hacer es enorme, es enorme, es enorme y nunca termina. Y eso es normal, o sea, en nuestro trabajo ya yo me acostumbré y ya yo entendí que eso siempre va a ser así, siempre va a haber cosas que hacer, la lista nunca va a terminar, pero a veces tú dices, wow, qué estrés, ¿no? Tengo demasiado estrés porque son demasiadas cosas que tengo que hacer, entonces te llenas de ansiedad y no sabes por dónde empezar. ¿Y qué son las redes sociales? Algo que te hace olvidarte de eso. Entonces fíjate, la respuesta de uno, de tu mente es, oye, déjame salirme de este círculo de estrés en el que estoy en este momento. Para tener dopamina. Para tener dopamina y distraerme de eso y se te olvida, o sea, tú realmente abres el Instagram y empiezas a ver esos videos de cosas que te gustan, ¿sabes? Deportes, tecnología, construcción, lo que sea, lo que sea que consigas en esos posts que te llama la atención, viajes, le empiezas a dar y te distra y a ti se te olvida que tienes las 75 cosas que tenías que hacer ese día y todas las tenías que terminar ese día y te relaja, tu cuerpo se relaja porque ya no está pensando en eso, no tienes ese estrés en ese momento, entonces te sientes bien, pero pasaste una hora ahí metido y te sales y todo eso vuelve y ahora vuelve peor porque ahora perdiste una hora. Tienes menos tiempo, exacto. Tienes menos tiempo para hacer las cosas que tenías planificadas hacer y lo que hiciste fue como que retrasar el golpe, pues, ¿sabes? O sea, como que kick down the can, como dicen aquí en Canadá, ¿no? ¿Sabes? Como que, bueno, eso es un problema para el Félix del futuro, el Félix dentro de una hora verá cómo resuelve, ¿no? Exacto. Entonces como que este, eso, eso es una de las cosas que yo me di cuenta que, que me tenía en ese círculo, ¿sabes? O sea, como que el, el, el stress management, este, yo lo estaba canalizando por ese lado. Entonces, otra de las cosas que me ayudó a tomar la decisión fue, dije, bueno, esto no puede seguir siendo un escape, yo, yo tengo que enfocarme y terminar las cosas que tengo que hacer porque al final eso es lo que realmente te hace sentir bien, ¿sabes? O sea, como que la, la red social, la red social es, es un escape por unos, por un momento, pero no, no, el, el, el objetivo final no lo logras a través de eso, el objetivo final lo logras a través de enfocarte en lo que tienes que hacer, hacer tu tarea, terminarla, o investigar más o aprovechar ese tiempo que te viste metido en la red para averiguar cómo solucionas el problema que tienes porque nosotros que trabajamos en ingeniería por lo general tenemos que estar resolviendo problemas, ¿no? Entonces, como que eso, eso es una de las cosas que, que me di cuenta que, que me llevaban a estar siempre metido en las redes. ¿Y cómo te sentiste cuando, al principio, sabes, desinstalaste eso y ahora tenías que comenzar a trabajar y ya no tienes, ya no tienes aplicaciones. Sí, exacto, exacto. Mira, fíjate que una cosa muy curiosa que me pasó fue lo que es el hábito, ¿no? Este, yo, yo desinstalé las aplicaciones y no las tenía ahí y yo me sentaba frente a la computadora a trabajar y broma y a veces lo mismo, ¿no? La ansiedad y la broma porque tengo muchas cosas que hacer y me quedaba viendo el celular pero no tengo nada instalado ahí, no estoy viendo nada ni siquiera, o sea, ya las desinstalé pero el hábito de estar viendo la pantalla del celular aún seguía ahí y estuvo ahí por los primeros tres, cuatro días que había desinstalado las aplicaciones. Te ibas al celular ahí. Me iba al celular y no hacía nada, o sea, hacía mover la pantalla para un lado y mover la pantalla para el otro, mover la pantalla para un lado y mover la pantalla para el otro porque no tengo que ver, o sea, es como que desinstalé. Automático. Exacto, o sea, es como que un hábito que tenía de siempre estar metido en el celular, entonces como que eso con el tiempo que estuve en el break, o sea, mientras pasaron los días como que ya mi hábito de hacer eso porque realmente estaba perdiendo el tiempo, mi mente se dio cuenta como que bueno, ok, aquí no hay nada que ver, vamos a hacer algo que sí sea productivo, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿Sí te ponías a trabajar? Sí, ya con el, sí, bueno, ya decía como que bueno, aquí no estoy haciendo nada, o sea, déjame buscar qué es lo que tengo que hacer y seleccionar, organizar mi día, pues sabes, como que bueno, vamos a hacer esto primero, esto después, esto después y ya todo esto no lo puedo hacer, obviamente, entonces como que estas son las cosas que se van a hacer hoy y estas son las cosas que se van a hacer tal vez esta semana y ya. Que eso también ayuda como que bajes un poquito la ansiedad porque a veces la ansiedad a uno le llega es porque estás viendo todo lo que tienes que hacer pero no todo es posible de hacer, ¿sabes? Entonces como que uno tiene que realmente enfocarse en lo que sí puedes hacer y entonces ya con eso se te baja el nivel de estrés un poquito porque ya eso es como que más achievable, ¿sabes? Como que es lograble, ¿no? Es algo que puedes lograr en el tiempo que tienes. Entonces, ya. Por ahí, por ahí van los tiros. Por ahí fue que. Entonces, desinstalaste, ahí digamos que volviste a recuperar un poco de productividad o fuiste más consciente. Ya después que, que digamos, estabas enfocado, sí, ya no ibas más al teléfono o ibas cada vez menos o cómo era eso? Te digo, mira, como yo realmente como al sexto día de haberlas desinstalado, en mi caso personal, ¿no? Este, como al sexto día ya, ya mi mente no estaba pensando en las cosas que había visto en social media. Este, ya mi mente estaba pensando como que, o sea, me levantaba en la mañana y lo primero que pensaba no era, bueno, déjame agarrar para ver qué pasó en Instagram, qué hicieron estos panitas ayer o qué fue lo que pasó, qué hubo en la movida, sino más como que, ah, bueno, el libro y tal, te acuerdas que me estoy leyendo esto y no sé qué broma y vamos a hacer el curso de las criptomonedas que tenía pendiente y no sé qué broma. Entonces ya estaba como que enfocado no solo en las cosas de trabajo que tenía que hacer, sino en mi vida personal y en las cosas que yo quiero hacer, que yo quiero aprender. Este, no sé, o sea, yo pienso que soy una persona bastante curiosa con respecto a la tecnología, entonces me gusta siempre estar conectado y leyendo artículos y aprendiendo cosas nuevas, entonces, bueno, ahorita estoy como que súper atrapado con lo del blockchain y las criptomonedas, entonces sé que la ola ahorita fue que reventó y todo el mundo está en lo mismo, pero yo no había realmente antes entrado en el mundo de entender cómo funciona el blockchain y las criptomonedas, entonces me puse a hacer unos cursitos. Sí, este es un episodio de Coffee Power de cripto. Son buenos, ya los vi. Ya los vi. Sí, claro, eso fue parte de las cosas que adelanté cuando desintalé las aplicaciones. Bueno, qué bueno. Porque ahora sí tengo tiempo para escuchar Coffee Power. Más tiempo. Hay uno que aquí voy a tratar de ponérselos es cómo funciona Bitcoin. Hay otro de DeFi. Hay uno de blockchain aplicado al marketing que es una teoría súper interesante que conversamos y creo que se me va otro. Pero bueno, pero ahí están en el canal, así que pueden ir. Vayan a escucharlos. Después te lo pones por aquí, por aquí, por aquí, pero después que terminen este. Exacto. No se vayan todavía. Súper importante. Que viene después la reflexión de qué es lo que va a pasar después aquí con nuestro amigo. Exacto. Bueno, y fíjate, algo bien interesante que lo he conversado que lo he conversado incluso con otras personas antes de venir para acá para el podcast es ¿sabes ese sentimiento que a veces tú estás viendo que están pasando cosas a través del social media y tú piensas que you're missing out? Que no, que no soy parte de eso y broma y no eres parte del no eres parte del exacto del trend del de lo que está pasando no eres cool y tal porque no estás haciendo lo mismo que las demás personas están haciendo o no estás logrando lo que las otras personas están logrando y broma internamente o sea no era algo que como que realmente me afectaba mucho pero sí siento que internamente tenía ese sentimiento de que oye esta persona logró esto esta persona otra logró lo otro y o esta gente se fue para esta fiesta y yo no me enteré o esta gente se reunió y yo no supe y ese tipo de cosas como que realmente fíjate que sabes te afectan o sea como que no yo no lo veía que me afectaba a un nivel de que wow ok estoy deprimido no pero sí siento que sí siento que tienes ese como que esa espinita sabes ahí de que you're missing out you're missing out certain things sabes este y y la verdad que ahorita que no las tengo fíjate a mí esta semana me han pasado cosas muy chéveres en mi trabajo en mi vida personal es en incluso de la manera en la que me siento que estoy aprendiendo cosas nuevas y siento que en mi perspectiva mi vida es una historia de Instagram en estos momentos o sea como que sabes paso y me veo a mí mismo como que las cosas que me están pasando y las estoy disfrutando estoy disfrutando el momento en vez de verlo a través de una pantalla sabes y decir oh wow que cool se ve eso ojalá yo lo pudiera hacer no o sea me están pasando las cosas las estoy viendo sabes estoy yo aquí viviendo lo que me está pasando entonces eso es algo como que super cool que me pasó desde que las desintalé y quería como que compartirlo porque me parece chévere que que puedas volver a sentirte así sabes porque yo siento que antes era así no es lo normal pero ahorita antes antes teníamos que llamar a novia por el teléfono ¿te acuerdas? exacto a mí me tocaba llamar a novia por el teléfono esperar que ella llegara cuando me contestaba el papá qué pena ahora no y dar la cara un whatsapp ey ey ya listo no y que a lo mejor antes sabes tú querías conocer a alguien y tenías que ajá bueno invitarla a salir y broma y tal si salías ofreciste la encontrabas esperar varios días exacto era una época de paciencia exacto ahorita tú tan ah me puedes dar tu instagram es inmediato todo ahora le revisas hasta el año 1996 y ese es el punto que estamos acostumbrándonos a la inmediatez sí necesitamos algo abro amazon lo compro o abro rapi o abro cualquier cosa lo compro mercado libre lo compro exacto necesito saber de tal persona le escribo quiero hablar o sea hay muchas cosas buenas también o sea yo por ejemplo que estoy acá y tengo mi familia en el exterior quiero hablar con ellos lo puedo hacer a través de la tecnología claro hay muchas cosas bonitas pero por supuesto el punto es que estamos acostumbrados a una inmediatez ya en todo exacto y el punto es que es lo que nos da feliz esos bumps de como de adrenalina veo la historia y ya enseguida veo algo cool de una persona y mira dónde está esta persona entonces voy teniendo como que eso eso esa como estimulaciones constantemente y lo que pasa es que no nos damos cuenta pero es una detrás de otra vemos algo en LinkedIn vemos algo acá me meto y veo y veo y estoy constantemente eso eso tiene que producir yo pienso yo no soy especialista en el tema pero tiene que producir alguna alteración en lo que ha estado normal yo pienso que sí y en tu paciencia y en tu estado de esperar o sea a veces yo digo que lindo a veces también es esperar yo que soy un tipo de poca paciencia y mi esposa me ha ayudado mucho en el tema de la paciencia porque a veces es bueno esperar y mire te lo pongo te lo pongo así yo a veces estoy que tengo que hacer 10 mil cosas al mismo tiempo y yo soy bueno haciendo muchas cosas no al mismo tiempo sino una detrás de otra termine voy otra vez trato de eliminar distracción lo más que pueda aunque no puedo eliminarlas todas pero a veces eso no siempre es bueno tampoco porque a veces hay cosas que tienen que esperar claro hay cosas que tú tienes que digerir para poder pensarla digerirla asimilarla entenderla y ahí poder tomar la mejor decisión entonces la inmediatez incluso en las decisiones tampoco es bueno exactamente y sabes que yo yo pienso que a muchas personas o sea incluso a mí en particular esa inmediatez que obtenemos en las redes sociales y que ahora es como que parte de nuestro ambiente porque tenemos inmediatez en todo tenemos inmediatez en quiero pedir comida Uber Eats quiero pedir un taxi Uber quiero transferirle a no sé quién Tukity quiero una película ya tienes que ir al cine ya tienes las películas en YouTube tienes las otras y fíjate que hay cosas en la vida hermano que requieren disciplina también y que requieren que tú le dediques bastante tiempo y ese bastante tiempo que vas a pasar ahí pegado tratando de hacer lo que quieres hacer no te va a dar ningún reward inmediato el reward viene al final cuando lo haces todo ¿no? entonces ¿qué pasa? que siento que muchas personas incluso yo mismo me siento frustrado cuando estoy intentando hacer algo y no me sale bien la primera vez y tengo que volverlo a hacer y tengo que volverlo a hacer y tengo que volverlo a hacer y es normal o sea sabes como que no puedes esperar que tú naciste aprendido y que tú ya sabes hacer todo lo que hay que hacer y que todo te va a funcionar inmediato y que todo te va a funcionar la primera vez que lo vas a hacer eso no va a pasar entonces como que van a ser ciertas cosas en las que tienes que dedicar mucho más tiempo y tienes que tener disciplina para que realmente aprendas a masterizarlas y hacerlas bien pero como todo es inmediato en estos días entonces que frustración porque esto tiene que ser tan difícil porque no me lo ponen más fácil y no sé qué broma y no es que es difícil es algo que es difícil y que para hacerlo tienes que ponerle empeño ¿no? sí entonces como que eso eso puede ser también parte de lo que esa inmediatez que vemos en todos lados nos afecta ¿viste? ¿sabes que me quedó en la cabeza lo que me estabas diciendo de que de que cuando estabas full buscabas como un desahogo en eso porque eso es lo que a ti quizás o te distraía o de lo que tú mismo decías te hacía olvidar de todo lo que tenías que hacer y te relajas te relajas te relajas es como una inyección de procrastination procrastination exacto que es dejar todo como para después exacto un chill pill un chill pill un chill pill ¿no? entonces y mucha gente tendrá sus propios chill pills exacto su propia manera yo tengo una guitarra que no sé tocarla pero la tengo ahí y la gente tocará guitarra y está ahí aprendiéndose su canción y tiene su chill pill y otros tendrán otras cosas pero interesante lo que es todo que es eso stop procrastinating o maneja eso de la mejor manera eso puede ser un potencial episodio que podamos hacer exacto que opina aquí la gente Félix él se llama Félix pero yo le digo Félix pero mira fíjate no todo es malo o sea no todo no todo lo de las redes yo tampoco quiero demonizar lo de las redes sociales porque de verdad como tú dices o sea hay utilidades dentro de las redes sociales que han revolucionado la manera en como nos relacionamos y nos comunicamos y ahora tenemos acceso a muchas más personas que a lo mejor sabes sobre todo a nosotros que nos tocó este éxodo venezolano hubiésemos perdido contactos con con muchas personas que todavía las queremos las apreciamos y queremos saber cómo están todos los días yo desde el messenger estoy guardando gente exacto y el myspace y el facebook y sabes y todo en contacto gracias a la tecnología el potencial de poderte comunicar con toda esa gente y que toda esa gente tal vez sabes se entere a través de una historia o a través de un post de lo que tú estás haciendo el mismo coffee power hermano el mismo poder de coffee power es unir esta comunidad de gente que está en todos lados del mundo porque no es que está ah no todos estamos aquí en Toronto, Canadá no estamos en Colombia España ¿dónde están ustedes? nada díganos dónde están y para que veamos hasta dónde podemos llegar con las redes sociales pon la banderita en los comentarios exacto ya sabemos dónde estamos llegando y es un ejemplo del poder es un ejemplo del poder de las redes sociales y también sabes como que dentro de de mi break de lo que tuve habían cosas que todavía que no tenían nada relacionado con lo de hacer social media pero que todavía dentro de esas aplicaciones yo necesitaba acceder para poder hacer tareas que necesitaba realizar por ejemplo Facebook 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 Marketplace ¿estabas vendiendo algo? estaba tratando de vender unas cosas que necesitaba vender que usadas obviamente y las tengo ahí atravesadas en la casa y ya no ya no sé qué hacer con ellas y chamo no puedes o sea como que te metes en la computadora pero tienes que meterte en Facebook para poder realmente acceder a eso y tienes ese bombillito rojo así como doble dígito no doble dígito ya porque 99 plus exacto 99 plus sí entonces no estará aquel no estará aquel entonces como que igual tienes que ir pero pero fíjate eso de Facebook Marketplace es una herramienta súper útil o sea yo he vendido cosas que a lo mejor las hubiese botado pero sabes como dicen el tesoro de uno la basura de uno es el tesoro de otros entonces como que eso es acá que está aquí en Canadá se usa mucho Facebook Marketplace se usa Kijiji yo no sé si Facebook Marketplace se está habilitado en el tema yo creería que sí pero yo me imaginaría que sí se usaba mucho el Mercado Libre o el X exacto para vender cosas usadas pero bueno no sé si si está Facebook Marketplace ahí cuéntenos tal vez sí y bueno Mercado Libre yo sé que sí está activo activadísimo pero eres un monstruo de cosas nuevas cosas usadas cosas que no tienen cosas que no existen un monstruo si hacen falta esas cosas por ejemplo también mi primo me escribió para decirme oye vamos a meternos en un curso de Animal Flow para entrenar y broma ah sí chero buenísimo mira las clases este es el schedule de las clases y todo son por Instagram las clases entonces como que como hago para asistir a las clases si no si no tengo el Instagram instalado pero también entonces ahí también ves el potencial porque estás viendo clases con personas que están en Australia en el otro lado del mundo que te enseñan técnicas nuevas de cómo hacer el ejercicio y la broma entonces como que no 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 es malo es algo muy positivo de las redes sociales entonces también tienen su parte positiva yo lo que pienso que que uno tiene que hacer es tratar de conseguir un balance ¿no? tratar de conseguir un balance pero eso me lleva a esta pregunta y es ok ya lo desinstalaste tienes tres semanas estás en tu trabajo ¿qué vas a hacer? o sea la joya de instalar ¿vas a dejarla desinstalada por siempre? ¿qué vas a hacer? mire yo yo de verdad estoy súper contento sin las redes sociales o sea como que ha sido un buen este un buen descanso lo que he hecho y y siento que sí me ha ayudado a ver cómo me están afectando negativamente el estar ahí pegado en las redes sociales todo el tiempo pero decirte que puedo vivir sin redes sociales no creo que sea posible o sea sobre todo porque hay muchas utilidades y muchas cosas buenas con respecto a eso y porque también tengo muchos amigos y familia con los que aún quiero estar conectado ¿no? entonces para mí no creo que sea posible el eliminarlas en un 100% sin embargo pienso que esta cuestión de los descansos del break del break ¿te funcionan? me funcionan entonces incluso lo estuve hablando con amigos y broma y también me habían mencionado como que ellos también lo hacen de vez en cuando entonces como que se toman una semana unas dos semanas y desintalan y se enfocan en hacer cosas que a lo mejor tienen pendientes o que las estaban poniendo desde hace tiempo para para realmente enfocarse en lo que tienen que hacer y y una vez que terminan eso a lo mejor cumplen con lo que con lo que se se trazaron entonces la vuelven a instalar y siguen disfrutando de ellas entonces eso es una opción una opción es los breaks ¿no? sí ¿tú cuánto de cuánto tiempo crees que es bueno un break? yo pienso que entre entre una dos semanas sería algo un break bastante bastante cómodo pues y o sea sabes como que en ese tiempo ya sabes te permite procesar reflexionar procesar que bueno ya no tienes la red instalada ya no la necesitas pasas los tres días que yo pasé viendo la pantalla sin hacer nada porque o sea como que tu cerebro todavía está acostumbrado al hábito de ver el celular pero o sea sabes como que a lo mejor si tú dices ah bueno voy a hacer un break y duras dos días a lo mejor no te da chance de realmente ver cómo te está eso te ayuda a enfocarte y a cambiar pero si haces un break un poquito más largo de una o dos semanas ahí sí te da chance de tú realmente reflexionar como tú dices y decir bueno pasó todo este tiempo viste no utilicé las redes estuve 13 horas menos pegado en la pantalla 13 horas que utilicé para hacer estas otras otras cosas que tenía pendientes o que o que quería hacer y no las había hecho porque siempre estaba distraído y ese tipo de cosas entonces como que sabes que me parece también súper cool las opciones que tienen por ejemplo no sé si Android lo tiene pero iOS lo tiene donde tú puedes poner un timer de uso por aplicación de hecho sé que Instagram tiene una interna de la aplicación que tú le puedes decir yo nada más quiero estar 20 minutos al día en Instagram exacto y sabes ya recibir esa alertica de que ya ya están los 20 minutos ya para afuera exacto eso me parece que es una super opción para hacer un uso como moderado de esas aplicaciones yo lo intenté yo si lo tienen en Android yo lo si como que lo intenté pero ya yo creo yo pienso que yo estaba en un punto en el que no me importaba o sea como que ya o sea yo lo puse era primero para darme cuenta de cuánto tiempo estaba pasando porque yo dije ok voy a ponerle un timer de 45 minutos yo realmente no creo que pase más de 45 minutos en Instagram todos los días yo creo que sí o sea mucha gente obviamente sí o sea me salía la notificación y yo como que tan rápido o sea sabes como que no sí y la apagaba sabes y seguí utilizando pues entonces como que salía de las 9 de la mañana güey sí acabo de empezar el día sí sí este pero sí o sea como que ya ya después de de varias veces haciéndole el snooze ya me dije como que no Félix tienes tienes que tomarte un break porque ya yo estaba como que mucho más allá del 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 estar aware y decir ok ya basta no sé ahorita voy a voy a explorar eso ahorita tal vez cuando todavía no sé si las voy a instalar esta semana o la semana que viene lo estoy pensando este pero pero cuando una vez que las instalé de nuevo tal vez voy a poner el timer ya que no he estado tan pegado con lo de las redes tal vez se me hace más fácil despegarme de esa manera sí ahí yo creo que lo importante es que ya tú estás más consciente sí y creo que puedes atreverte a comenzar a hacer un uso más razonable donde tú controles las aplicaciones y no sea al revés pero igual también eso es como sabes como el que hace dieta ¿no? el que hace dieta entonces ya hizo dieta me puse flaco y bueno ya que me puse flaco voy otra vez pero entonces sí voy a comenzar a comerme una hamburguesa pero entonces después me voy a comenzar no sé como unos tacos y después una bandeja paisa y el heladito y boom el efecto rebote efecto rebote máximo entonces sabes creo que sabes ahí también te toca un poco hacer un ejercicio de conciencia en qué es lo que realmente te funcionó y ponerlo en práctica y ser disciplinado y sabes contigo mismo ya en el consumo de las redes sí más que todo en tu trabajo porque lo que pasa es que el problema es cuando la red cuando las aplicaciones no son ni siquiera las redes sociales cualquier aplicación cualquier cosa es obsesionada con el delta con el Yahoo Finance con el T-Rance que están viendo el stock market todo el día todos los días viendo si baja una acción y comienza en pan y comienza a escribir y bajó 2% y yo viejo hold on esta vaina la compramos para dentro de 3 años dentro de un año esta vaina va a bajar va a subir o sea y hay gente que es obsesionada es con el tema de la finanza hay gente que el tema es las redes sociales entonces yo pienso que este mensaje tuyo aplica para todo que no te distraiga de lo que tú realmente tienes que ser de la productividad en tu trabajo en tu vida y yo pienso que como que o sea una de las cosas que yo pienso que me llevó a mí a tomar el break y a tomar la decisión fue porque yo vi que era algo que no me estaba haciendo feliz sabes o sea como que yo veía yo veía esas historias y yo veía y era dopamina tras dopamina tras dopamina tras dopamina y entonces empiezas a sentir que tú como persona no estás haciendo lo suficiente y no estás keeping up keeping up con la gente que lo está haciendo entonces tú empiezas a pensar wow mira fulanito se compró no sé qué broma y el otro fulanito se compró otro apartamento y este pana le dieron el ascenso y este otro y a mí qué me pasó claro porque es como muchas veces las redes sociales es el sitio para presumir de una felicidad de las cosas buenas que te pasan y es post after post de cosas buenas y de éxitos y éxitos y éxitos que tú lo estás viendo y en tu mente eso es como que y todo está pasando una cosa después de la otra y no es así o sea la vida no es así esa persona del punto A donde le dieron el acento al punto B que se compró los dos apartamentos a lo mejor pasaron cinco años y una roncha y el pana le echó todo el camión del mundo para llegar hasta ahí pero eso no lo posteó eso no lo posteó lo que posteó fue el ascenso y los dos apartamentos entonces tú dices wow no sí que es fácil y no es así y no es así entonces tú empiezas a sentir como que no no eres chimbo o sea yo no soy así o a mí no me está yendo tan bien y no sé qué más y te comienza a tener un efecto negativo tienes un efecto negativo entonces cuando tú empiezas a ver y no sé si a ustedes les ha pasado díganos si les ha pasado pero cuando tú empiezas a ver todas esas cosas que le están pasando a los demás tú dices wow yo no estoy haciendo lo suficiente con mi vida la estoy desperdiciando le tengo que echar más bola y broma y entonces estás en ese ciclo de que no le estoy echando la bola suficiente te esfuerzas más pero entonces no te salen las cosas tan bien como lo que estás viendo en social media y te frustra entonces cuando si tú te estás sintiendo así tú esa persona que me está escuchando ahorita si tú te estás sintiendo así yo pienso yo pienso particularmente que tú necesitas un break de la social media porque necesitas enfocarte en lo que te está pasando a ti todos los días y te están pasando cosas buenas estoy seguro que te están pasando muchas cosas chéveres que valen la pena que las vivas que las disfrutes y que no necesitas ni siquiera estar posteándolas ¿sabes? o sea son cosas que te pasan chévere a ti tú sabes que todo lo que tú dices me lleva al tema de estar presente a veces y a mí me pasa a mí me pasa a veces que yo siento que no estoy presente y pasan cosas increíbles y se me va la atención también me pasa porque tengo el backlog lo tengo lleno de cosas más coffee power más todo lo que hay que hacer o sea es un montón de cosas que que comienzo a tener problemas de atención y me doy cuenta en mi casa a veces mi esposa me está hablando y de repente yo perdí la atención me pasa pierde la atención y mi esposa me dice hey y yo me paso otra vez me paso otra vez entonces es una cuestión de que tengo tantas cosas que hacer que te pones a pensar mi esposa quizá me está contando algo súper con adornos y redundante y yo que soy más straight to the point as much as you can pero pero ella entonces yo yo me voy y no tengo sabes el tiempo de escucharla claro porque a ella le gusta hablar así exacto y no es porque yo sea straight to the point yo no deba escucharla exacto a su manera en que ella se quiere comunicar hay cosas hay cosas que a mí me han hecho mucho reflexionar en cuanto estar presente en tu vida en tu trabajo en lo que pasa cuando vas a ver una película está presente cuando vayas a escuchar música está presente claro claro eso mire te lo digo un primo que tiene un canal que yo se los recomiendo se llama La Cata Musical tienes esto mi primo César Muñoz un crack un saludo aquí le mando él tiene un capítulo de cómo deberíamos escuchar la música ok y él habla un poco de que nosotros en este momento estamos viendo algo que no es normal él dice en el capítulo que la gente antes para escuchar la música tenía que esperar no existía los rayos no existía los instrumentos no existía el DVD el cassette nada tenías que esperar que el músico viniera a tu pueblo para tú escuchar una pieza exacto Bad Bunny saca algo viejo y eso es play play lo pones ahí en repeat exacto ese no lo quiere escuchar y lo escucha entonces antes cuando la gente escuchaba una pieza musical hermano era el momento donde tú tenías que dejar todo lo que estaba en tu vida tu atención era para disfrutar ese momento y ese era un momento especial en tu vida cuando escuchabas al cantante exacto él cuenta en ese video le estoy haciendo aquí spoilers pero métanse a verlo yo si se lo puedo dejar aquí se los voy a dejar ya me lo voy a ver porque no lo he visto él cuenta que se creaban leyendas de los músicos porque había cuando alguien cantaba y había un músico y una persona que tocaba un violín y era especialista tocando el violín se creaba como un rumor un word of mouth de que era una persona con poderes impresionantes fuera de este planeta y la gente creía que era una cosa que no existía y era un fan del artista antes de escuchar una canción imagínate wow entonces el poder de estar presente exacto de disfrutar una cosa yo tengo un amigo que también escucha música y ahora está con todo el tema del acetato otra vez y él se siente a escuchar música y dije que plantan cool o sea hacer tu scotch poner tu acetato escuchar tu música y estar ahí presente escuchando o ponerte tus audífonos sabes a mí que me gusta mucho la música y yo hice me voy para allá afuera que me gustan los puros me fumo un puro y me pongo a escuchar música y me concentro a escuchar tu música y disfrutártela estar presente entonces es bueno también a veces hacer ejercicio de estar presente con lo que a usted le guste y de enfocarte en una cosa en particular y disfrutarla sabes como no es el estar pasar una cosa nueva y ver 30 cosas distintas al mismo tiempo ese es el punto del social media el social media tiene un equipo que se llama engagement y esos equipos dentro de las compañías que existen todas las compañías también engagement de tu producto fidelización llámalo lo que sea reduce attrition generate more engagement adoption whatever son equipos que están diseñados para captar tu atención y retener tu atención utilizando canales digitales entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes estas personas que tú ves un video y te quedas y te ponen otro y también te gusta y te ponen otro o sea a menos que te estén dando algo instructivo o algo que te esté dando valor pero a veces es contenido bro es tontería chime exacto fake news cosas así que eso no te está aportando nada en tu vida exacto entonces lo que tú dices creo yo que hay dos cosas distintas el uso cuando tú quieres sabes algo específico que si te va a dar valor como las clases las instrucciones me parece fenomenal lo aplaudo pero esas cosas que te están quitando tu atención para mantenerte como un momento amusement yo siento yo siento que algún momento algo tiene que pasar y particularmente en mi opinión algo tiene que suceder porque es que no podemos seguir así que va a cambiar ese trend que va a pasar con la gente es lo normal y la regulación eso es algo tienen que optimizarse de alguna manera que le dé valor a la gente y está bien que genere engagement pero con algo bueno con algo positivo exacto yo pienso que uno de los mensajes más importantes que yo quiero que la comunidad entienda es usa las redes no deje que te usen a ti exacto exacto así mismo porque es muy fácil como tú dices ese engagement que es un algoritmo súper fuerte que crearon esta gente buenísimo sobre todo bueno son unos genios pero es un algoritmo de engagement que te mantiene ahí pegado con cosas tontas conchale eso es lo que realmente te hace perder el tiempo si esas cosas fuesen cosas positivas cosas instructivas entonces ya la red no te está utilizando a ti para tenerte pegado a un teléfono y ponerte un ad para venderte algo que eso es el objetivo realmente sino que tú estás utilizando ese tiempo para aprender tal vez algo que te interese y algo nuevo algo positivo sabes entonces como que no ser tanto utilizado por la red social sino utilizar la red social para algo positivo es lo que yo pienso que que deberíamos entender y tratar de practicar aquí tiene la reflexión de Mr. Felix que me parece un crack este gracias pana por apuntarnos esto a ti por invitarme de nuevo yo esta comunidad la tengo en lo más alto hermano esta gente me encanta ustedes son lo mejor coffee power son lo máximo esperamos seguir a tu nivel y que nos mantengas ahí arriba hermano así que gracias viejo de verdad un placer haberte tenido acá y a ustedes cafeteros me encantaría por favor su opinión de este episodio si conocen a alguien que está todo el día pegado al teléfono mándenle en este episodio por favor mándenselo a lo mejor aprenden una cosa o dos podemos ayudar mucho muchas personas que quizás tienen un problema de atención o ni siquiera que lo tienen que a lo mejor es inducido inducido porque sí inducido y bueno vamos a tratar de inducir por acá un peel pero un peel para eso para que la gente pueda tomar un break o sea un poco más consciente en el uso de esas distacciones de esas cosas que te quitan tu atención el objetivo es que este episodio te pueda ayudar a ser más productivo para los que están acá y no conocen que es coffee power bueno coffee power es un podcast de tecnología de desarrollo de software de liderazgo y tocamos estos temas que son temas que tienen que ver con nuestra industria con nuestra productividad con nuestro día a día en el momento que estamos desarrollando tecnología creando tecnología así que todos súper bienvenidos a suscribirse o a seguirnos en los canales la campanita sí exacto en youtube se activa la campanita youtube le notifica cada vez que tenemos un nuevo episodio que son los lunes todos los lunes 7 de la noche hora colombia estamos publicando que es 7 de la noche y estoy en este momento pero va a cambiar pronto pronto en marzo en marzo finales de marzo finales de marzo bueno yo tenía ahí que anotar eso finales de marzo la idea es mantener los 7 de la noche colombia y bueno la idea es que ustedes si les agrada se conecten con nosotros aquí en la comunidad también tenemos el canal de slack que siempre estamos tratando de crear actividades ahí interesantes varios episodios cuando los grabemos lo vamos a estar publicando para que se sumen con nosotros a la grabación y así pueden hacerle preguntas acá a nuestros invitados hoy no lo hicimos porque por tiempo la verdad estuvimos corriendo al final y no pude poner nada pero para los próximos sí así que súmense en la comunidad de slack aquí le vamos a dejar las coordenadas y bueno esto suena a la redundante pero también estamos en las redes sociales ¿no? sí bueno estamos en LinkedIn estamos en Instagram decimos las usamos no nos usan así mismo pero fíjense nosotros utilizamos las redes sociales para dar valor exactamente hay que compartimos cuando un episodio nuevo está disponible clips de estos episodios y bueno la verdad creemos nosotros lo que da valor las reflexiones de nuestros invitados exactamente y bueno dirán los de las redes sociales pero cada quien ve lo que le dé la gana y es verdad sí es verdad pero bueno esperemos que realmente sí estemos trayendo valor a la comunidad sí este que es el objetivo sí bueno muchachos muchísimas gracias regálenos un like de este episodio de Kaka mientras más likes YouTube más recomienda esto ayudamos a más personas así que muchas gracias por escuchar o por ver muchísimas gracias este episodio de Coffee Power nos vemos próximo lunes chao gracias Félix chau 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 chau